Hoy hablaremos sobre el playboy dominicano, Porfirio Rubirosa Ariza. Rubirosa fue un diplomático, militar, piloto automovilístico y jugador de polo dominicano nacido en San Francisco de Macorís, región del Cibao, el 22 de enero de 1909. Fue uno de los hombres cercanos al régimen dictatorial de Rafael León y Dastrujido y uno de los posibles autores de varios de los asesinatos por causas políticas dentro de la dictadura. Tras conseguir algunos cargos menores en la carrera burocrática dominicana, tales como subsecretario de Estado, de Relaciones Exteriores y diputado del Congreso Nacional, Rubirosa fue embajador de la República Dominicana en varios países. Pero por lo que es más conocido por el estilo de vida en la alta sociedad, por sus hazañas seduciendo mujeres, llegando a estar incluso con dos de las mujeres más ricas del mundo. Rubirosa fue el tercer hijo y el más joven de una familia de clase media alta. Sus padres fueron Pedro María Rubirosa Rosy y Ana Ariza Almanzar. Su padre, llegó a ser general y líder de un grupo de hombres fuertemente armados en la región de Cibao que trabajaban para el gobierno. Don Pedro fue promovido a diplomático y, fue enviado como jefe de la Embajada Dominicana en París en 1915, fecha donde aún estaba la Primera Guerra Mundial y a la que la familia Rubirosa sobrevivió allí. Rubirosa creció en París, Francia, y es en las reuniones con jóvenes de la alta sociedad donde Rubirosa adquiere su personalidad refinada y bohemia. Aprende el arte de la conquista en fiestas, cuando junto a estos jóvenes competía por seducir jovencitas. No regresó a la República Dominicana hasta la edad de 17 años para estudiar Derecho, pero cambió de rumbo y se alistó en el Ejército. Rubirosa conoció a Rafael León y Dastrujido en un club campestre en 1931. Trujido pidió verlo a la mañana siguiente y hacer de él un teniente de su guardia presidencial. La razón de esto era porque Porfirio era un joven popular y de clase alta, esto atrería a más jóvenes de clase alta, hijos de burocráticos que no estaban de acuerdo con el régimen, a unirse al Ejército y así estar bajo las órdenes de Trujillo, una jugada del dictador. En 1932 Rubirosa contrajo matrimonio con Flor de Oro, hija de Trujillo. Todo fue luego de la llegada de Flor de París, que le llamó la atención Rubirosa y le pidió a su padre, Trujillo, que los introdujera formalmente, luego de allí empezaron a tratarse más de cerca, Rubirosa sufrió persecución por enamorar la hija de Trujillo, hasta que al final con la intervención de la familia de Rubirosa, el dictador dio la orden de casarlos, ya que los jóvenes estaban enamorados. Trujillo organizó la boda, los invitados y hasta los artículos del periódico. Rubirosa se convirtió en diplomático de la dictadura en 1936. Durante su cargo, fue enviado por primera vez a la Embajada Dominicana en Berlín, durante los Juegos Olímpicos de 1936, y luego a París, donde pasó la mayor parte de su término. Además sirvió en las embajadas en Vichy, Buenos Aires, Roma, La Habana, fue testigo de la Revolución Cubana, y Bruselas. Visitaba frecuentemente Nueva York, Washington, Florida y California. Definido a sí mismo como un trujillista, Rubirosa se movía libremente entre los ricos y famosos, haciendo las conexiones, y manteniendo el secreto. Trujillo luego de seis años de matrimonio, ordena el divorcio de The Flor de Oro con Rubirosa, debido a los maltratos que ella sufría por parte del joven. Entre los matrimonios más famosos de Porfirio Rubirosa, está con el de la actriz francesa Daniele de Rieux, cuyo matrimonio duró cinco años, luego se casó con la millonaria estadounidense Doris Dugue y cinco años después se casó con la adinerada estadounidense Bárbara Japón cuyo matrimonio fue menos de dos meses. También alrededor del 1952, enamoró a la famosa Yaya Gabor. Nacida en Hungría, ésta se caracterizaba por casarse con hombres millonarios al igual que sus otras dos hermanas, por ejemplo Yaya se casó con Conrad Hilton, fundador de la cadena de hoteles Hilton. Rubirosa y Yaya se conocieron en el Hotel Plaza en Nueva York, e inmediatamente Rubirosa investigó su número de habitación en el hotel y le llenó la sala con rosas. Salieron varias veces y Yaya se amoró de Rubirosa a pesar de que ella le gustaban con muchísimo de dinero. Con la muerte de Trujillo, las propiedades de Rubirosa fueron confiscadas en el país, y éste permaneció en Francia hasta su muerte, Rubirosa murió en un accidente automovilístico en Bosque de Boulovne, París, Francia, 5 de julio de 1965. Aquí les dejo una de las frases dichas por Porfirio Rubirosa. Era necesario ser un tigre, para comandar un grupo de tigres. Gracias. 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 Gracias.